Acuérdate de mi Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mi Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mi Cuando sientas El dolor a dos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mi Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad Acuérdate de mi Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mi Cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol Recuerdes Donde estuvimos tu y yo Acuérdate de mi Cuando sientas el dolor a dos Del desamor Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mi Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Y tu soledad Y tu soledad Acuérdate de mi 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 Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mí Cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol Recuerdes Donde estuvimos tú y yo Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Y tu soledad Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Oh 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 Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti De tu soledad